Sabrás cómo vencer Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganan I hold you the mind, I hold you the mind that I put down in words How wonderful life is while you're in the world Yo no te pude retener entre tanta multitud Tu cuerpo queríamos vivir y yo viviré en ti sin más Loose me up when I'm down, down, down When I hear the world, you hold on me Yo, yo, loose me up like Helio Yo, yo, loose me up like Helio Ay, 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 ay risa Y la salvora Yo te cante, déjela irte, que no habrá segunda parte Me cuesta tanto mirarte, me cuesta tanto mirarte, me cuesta tanto que te quiero. Amor, hoy podemos cruzar la torre. Uhhhhhhhhhh. Eres todo lo que pedí, lo que no conocía y que en ti descubrí. RUNNING, 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 RUNNING RUNNING FROM MYSELF NO MORE, READY TO FACE IT ALL Y IF I LOSE MYSELF, I LOSE IT ALL No es todo lo que pensaba en lo mismo y que te paría Y creer que estoy bien cuando es un hierro pero tú No me da tu amor constante, no me abrazo si repites que soy grande Me recuerda que reviva muchas cosas Tengo tormentas que derramar, puertas abiertas para cerrar Bajo la mira al corazón, quiero bailar con mi dolor Déjame arder en mi ciudad de papel Oh, oh 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 Euforia solitae Con lexo ven y semenen Le lames vienen Lechandes irem Me replonjo un nivel Oh, melancol y cruel Harmon y fluer Euforia solitae Talala, talala Me quiero morir Pero el tiempo se para Te acercas diciendo Yo no te conozco Ya te echaba de menos Cada mañana Rechazo el directo Y el hijo es de tres No siquiera sé si Sientes tú lo mismo Me desperté Soñando Que estaba a tu lado Y me quedé Pensando Que tienen esas manos Ya con su triste canto Te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Detrás de todo Detrás no hay nada más que tú Detrás de todo No queda nada No queda nada Solo tú Que no te vas a marcar 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 Una contains بي Viva el paso Una melodía De colores Garbo De esta tierra Queda en el recuerdo Cuando allá en el ruedo La corrida terminó Necesito tanto verte No te preocupes mi vida Camina tranquila, lo sé No hace falta que diga Si lo sé, si lo sé Lo sé Only I know I'm not sleeping Hello, I'm still here All that left for yesterday La madrugada del 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté qué sería sin ti El resto de mi vida Y desde entonces te quiero Y te adoro Y te vuelvo a querer Soy de nuevo su iguena de mí Indomable Imparable Indomable 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 From the chandelier From the chandelier Te quiero Te quiero Miedo De volver a los infiernos Miedo a que no tengas miedo A tenerte que olvidar Ahora sí, sé quién soy No hay manera de ocultar Lo que siempre he querido ser Lo que soy Quizás, quizás Quizás, quizás Un gran aprendiz